El sueño de muchos de los aficionados a la estrategia se hizo ya realidad cuando, durante la ceremonia inaugural de la BlizzCon 2018, Blizzard presentaba el primer trailer de Warcraft 3 Reforged, una nueva versión de su clamado juego de estrategia con un lavado de cara y algunos cambios con los que quieren mejorar el que, para muchos, es uno de los mejores juegos estrategia de la historia. Por suerte, en Bandar, como sabéis, hemos estado en la BlizzCon 2018 y hemos podido probar jugar a una breve demo de este Warcraft 3 Reforged y, además, hablar con los desarrolladores del juego. En la demo podíamos jugar al emblemático nivel de la matanza de Strathol, un hecho histórico en la narrativa del universo Warcraft y uno de los niveles más recordados del original que hemos podido revivir en esta nueva versión con nuestras propias manos. Nada más sentarnos delante del ordenador y agarrar el ratón, nos hemos sentido en el pasado, rejuveneciendo 16 años para volver a disfrutar de un juego que marcó una época gracias a un aspecto visual que, pese a tener mejoras más que evidentes a nivel gráfico, sigue manteniendo un aspecto muy familiar para el jugador clásico de Warcraft. A nivel gráfico, Blizzard ha querido dar un paso más allá aprendiendo de todo lo que hicieron con StarCraft Remastered para darnos algo más ambicioso que no apunta solo a añadir texturas HD o filtros para mejorar la visualización, sino que reconstruye todos los gráficos del juego desde cero para ofrecernos una nueva experiencia visual con un toque retro pero atractivo a la vista, resolución 4K, nuevos efectos de iluminación y un largo etcétera de cuestiones técnicas. Buen ejemplo de lo que Blizzard quiere hacer con Warcraft 3 Reforce lo encontramos en la cinemática inicial de la demo a la que jugamos, en la que pudimos ver un modelo de arzas completamente nuevo con unas grandes sombreras y con una armadura con un aspecto fantástico, con una nueva iluminación y muchos detalles clásicos que nos dan una idea de lo que quieren decir con la palabra Reforce y de esa combinación entre aspecto visual actual y retro. En líneas generales el juego se siente igual que hace 16 años, con los mismos comandos, atajos de teclado y otras características que son exactamente iguales a las del Warcraft 3 original, disfrutando de esta misión sin ningún tipo de problemas, utilizando las mismas variedades para arzas o las mismas unidades de la época, sin cambios destacables en la parte jugable más superficial. Sin embargo, cuando nos reunimos con el equipo de desarrollo nos dijeron que sí que quieren hacer varios cambios a nivel jugable, modificando características de las unidades, edificios o los poderes de los campeones del juego para ofrecernos un título aún mejor que el original. Según nos cuenta el equipo de desarrollo en esa reunión, con Starcraft Remastered su equipo de especialistas decidió dejar las unidades y otros aspectos del título tal y como estaban en el Starcraft original, pero en Warcraft 3 Reforce se dieron cuenta que había algunos aspectos que se podía modificar para equilibrar más el título y ofrecernos una mejor experiencia, sobre todo en lo que a la faceta multijugador del juego se refiere. Como os decimos, estos cambios no los hemos podido percibir en la breve demo de la que pudimos disfrutar en la BlizzCon, pero estamos convencidos de que estarán muy presentes cuando podamos disfrutar del juego al completo, sobre todo en su vertiente multijugador, en la que el equilibrio de las unidades o campeones es más importante para que todas las facciones sean divertidas de jugar contra otros jugadores. Otro aspecto a destacar de esta nueva entrada al juego es que nos permitirá disfrutar de todo el contenido del Warcraft 3, es decir, que podremos revivir todo lo ocurrido tanto en el juego original como en la expansión, con 62 misiones en Razanorte o Kalindor en las que podremos controlar a más de 20 héroes y villanos de Warcraft durante más de 40 horas de juego. Por si teníamos poco con esto, el equipo de desarrollo también nos ha contado que todo el contenido creado por la comunidad con el editor original de Warcraft 3 podrá importarse en Reforce y disfrutarse con esta nueva edición del juego. Eso sí, hay algunas excepciones en algunos mapas que puedas tener, algunos bugs o mapas que tengan materiales propios creados por el creador del mod, en este caso tendrán que redactar todo con el nuevo editor para poder disfrutarlo en Reforce. Para poder crear todo el contenido, Blizzard pondrá a disposición de la comunidad un nuevo editor de mundo con el que poder crear nuevos materiales, mapas e incluso modos de juego o partidas tipo MOBA, Tower Defense o lo que se nos venga a la cabeza, para ampliar las posibilidades jugables de Warcraft 3 Reforce tal y como se podían ampliar las posibilidades del juego original. Si sois amantes del multijugador, tenemos buenas noticias para vosotros, ya que el equipo de desarrollo de Reforce nos ha confirmado que vamos a encontrar jugosas novedades en este aspecto, ya que están trabajando en un nuevo sistema de matchmaking que se adapte a las exigencias de los jugadores de hoy en día con su propio sistema de rangos y todas las características que los aficionados a esta vertiente del juego quieren ver en pleno 2018. Además, el título también nos permitirá buscar o conectarnos a salas de juego personalizadas, conectarnos con nuestros amigos a través de Battle.net y utilizar todas las características de la aplicación de Blizzard además de disfrutar de otras mejoras en la interfaz, etc. Warcraft 3 Reforce es un nuevo guiño de Blizzard a su comunidad que llevaba esperando durante mucho tiempo una remasterización o versión HD de una de las entregas más emblemáticas de la historia de estrategia. En esta ocasión, el equipo de desarrollo va un paso más allá de lo que fue con StarCraft Remastered, ofreciéndonos en este nuevo Warcraft unos gráficos reconstruidos desde cero, numerosos cambios en el equilibrio de campeones, edificios o unidades, un multijugador mejorado y todas las herramientas necesarias para que los amantes de los mods puedan hacer auténticas maravillas con esta nueva entrega. En definitiva, Warcraft 3 Reforce va a ser una oportunidad ideal para volver a disfrutar de un juego único e incluso para poder jugar por primera vez a uno de los títulos que marcaron un antes y un después en la historia de los juegos de estrategia. Estamos convencidos de que los fans de Warcraft e incluso los aficionados a World of Warcraft que no hayan jugado al juego de estrategia original van a quedar más que satisfechos con esta nueva entrega. A vosotros, ¿qué os ha parecido Warcraft 3 Reforce? Contádnoslo en los comentarios y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os gustó este juego, dadle a like, suscribíos y pulsad la campanita para que os mantengamos informados de todo lo que vayamos publicando. Un saludo amigos, muchas gracias por vernos, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!